Esta mañana, cuando ingresaron los asistentes escolares, se encontraron por sexta vez que habían ingresado a la escuela y se habían llevado cantidades de cosas y habían además destrozado gran parte de la escuela. Se llevaron de la sala de maestros las sillas, todas las sillas de las maestras. Se llevaron una pava eléctrica nueva, que había sido regalo de unas maestras que se fueron de la escuela. Se llevaron también un microondas, el ventilador, eso de la sala de maestros. Comieron sobre una bandera, abrieron una de las leches que tenemos para la copa de leche y comieron arriba de la bandera, utilizándola de mantel y dejaron el blister de la leche sobre la mesa de sala de maestros. También, bueno, se llevaron, están intentando, se llevaron placas de bronce que tenemos en uno de los halles. Y, bueno, en la cocina se llevaron las ollas que se utilizan para preparar la copa de leche. Además de llevarse todo lo que se llevaron, hay una maldad impresionante. Da mucha pena ingresar a la escuela y encontrarla en esas condiciones. Nos están vaciando, nos están vaciando las escuelas, nos están vaciando la gana de salir adelante. Y, bueno, nosotros, los docentes, siempre poniendo el pecho, por decir así, ¿no? Que siempre estamos, pero necesitamos, por favor, necesitamos que los gobernantes, tanto provinciales como municipales, nos escuchen, que hagan algo, que nos den una solución, que el ministerio se haga cargo también y nos ayude en estas situaciones, porque si bien nosotros, los docentes, ponemos todo, también necesitamos de la parte de arriba que nos den respuesta.